Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos con la información más importante de hoy miércoles 12 de julio. En el segundo día de reuniones de la OTAN, los líderes muestran su apoyo a Ucrania, considerándola cada vez más cerca de la adhesión a la alianza. Una representante estatal de Georgia se está cambiando de partido, le contamos por qué lo hace. Un interesante y acalorado debate sobre el origen del COVID-19 se dio en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley para el presupuesto de defensa está enfrentando grandes obstáculos, el elevado número de enmiendas preocupa a ambos partidos. Empezamos con la noticia del día. El presidente Biden se reunirá hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y anunciará una nueva ronda de ayuda. Esto se dio luego que Zelensky denunció una falta de claridad sobre la membresía de Ucrania en la OTAN. Airistado de NTD nos trae los detalles desde la capital de Lituania, donde se está llevando a cabo el segundo día de la cumbre de la OTAN. Buenas tardes. En pocas horas, el presidente Biden dará un discurso importante en este escenario justo detrás mío en la Universidad de Vilna, en Lituania, y en la noche viajará a Finlandia. Pero antes de eso, hubo algunos avances importantes hoy en el segundo y último día de la cumbre de la OTAN. La alianza, luego de negarse a decir cómo y cuándo puede ingresar Ucrania a la OTAN, reveló un paquete de defensa que busca acercar a Ucrania a una membresía en la OTAN. Ucrania está ahora más cerca de la OTAN que nunca antes. Y Estados Unidos, junto con otros países del G7, también anunciaron un paquete de seguridad a largo plazo para Ucrania. Este paquete de armas y efectivo tiene como objetivo evitar otra invasión futura en Ucrania. Vamos a ayudar a Ucrania a construir una defensa sólida y capaz, por tierra, aire y mar, y desde la cual será una fuerza de estabilidad en la región para impedir cualquier amenaza. Absolutamente, son nuevas oportunidades de seguridad. Y a todos los que lo hicieron posible, gracias queridos colegas. Pero este lenguaje suave de Zelensky se dio solo después de que el martes condenara a los líderes de la OTAN, diciendo que es absurdo que la OTAN no haya dado un plazo claro para que Ucrania se una a la OTAN. Esa denuncia, sin embargo, enojó a algunos funcionarios y países aliados. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo hoy que, cita, la gente quiere ver un poco de gratitud y añadió que, no somos Amazon. Y el senador estadounidense, Rand Powell, dijo esto. ¿Le hemos dado 100 mil millones de dólares y él tiene la audacia de ser tan descarado como para decirnos que es mejor que lo aceleremos? El presidente Biden ha dejado claro que está de acuerdo con la postura de la OTAN, ya que permitir que Ucrania ingrese ahora significaría llevar a todos los aliados de la OTAN a una guerra con Rusia. Y, por supuesto, en solo unas horas, el presidente Biden dará un discurso sobre cuáles serán las siguientes acciones de Estados Unidos en el escenario mundial para dar ayuda a Ucrania y hacer frente a otros retos globales. De vuelta al estudio. Le traemos los últimos acontecimientos de la investigación del condado de Fulton, en Georgia, sobre si el expresidente Trump y sus aliados intentaron anular las elecciones presidenciales de 2020. Nuestra compañera de NTD, Estefanía Cox, habló con nuestra corresponsal sobre temas legales, Arlene Richards, sobre el tema. Arlene, ¿cuál es la última novedad en esta investigación? Hola, Steph. La última novedad hoy martes es que se seleccionaron a dos nuevos grupos del gran jurado. Y uno de ellos escuchará el caso que se presentó en contra del expresidente Trump, es decir, el caso que se está investigando contra el expresidente Trump. Y esto es importante porque este gran jurado tendrá el poder de emitir y aprobar la imputación. Eso es muy relevante. El gran jurado especial que se seleccionó el año pasado ya había escuchado los testimonios de 75 testigos y prepararon un informe recomendando presentar cargos penales contra varias personas. ¿Por qué la fiscal del condado de Fulton no ha seguido estas recomendaciones? Bueno, aquí la palabra clave es especial. Y ese gran jurado fue seleccionado para que puedan específicamente emitir las citaciones. La fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, estaba preocupada de que los testigos no iban a cooperar si ella los llamaba por su cuenta, así que se respaldó del poder de las citaciones para que estos testigos cooperaran y hablaran con ella. De hecho, ella no tenía que seguir sus recomendaciones. Ellos emitieron un reporte luego de que les presentaron una gran cantidad de evidencia y los testimonios de estos 75 testigos prepararon un reporte de nueve páginas que se publicó este año y, de hecho, recomendaron que ella acusara o presentara cargos criminales contra un número de personas, incluyendo algunos de los testigos. Pero ella no está obligada a hacerlo. Lo interesante aquí es que ella empezó a enviar cartas a algunas personas, alertándoles que podrían ser acusados, y también anunció mediante cartas a las autoridades locales que posiblemente presente cargos en contra de personas en agosto. La fiscal Fanny Willis amplió su investigación el mes pasado para incluir la investigación contra las acciones de los llamados electores falsos. ¿Qué son los electores falsos y por qué la fiscal de distrito cree que son importantes en este caso? Sí, esa fue otra cosa que hizo. Amplió la investigación para incluir a personas en otros estados, lo cual es interesante porque no está realmente claro si ella puede o no presentar cargos contra ellos, a pesar que ha estado diciendo que sí podría. Estos electores falsos son personas que son presuntamente aliados republicanos de Donald Trump. Son personas que no son parte del colegio electoral, que como sabes, el colegio electoral certifica las elecciones en varios estados, y estas personas habrían supuestamente enviado certificados falsos al Congreso, indicando que el presidente Trump ganó las elecciones en lugar del presidente Biden. Y creo que lo que intentará hacer Fanny Willis es mostrar al jurado que esto fue una acción por parte de los republicanos para supuestamente intentar manipular las elecciones en lugar de una acción de los demócratas. Gracias por esta actualización, Arlene. Gracias, Steph. Tenemos las últimas noticias sobre el incidente de la cocaína encontrada en la Casa Blanca. El servicio secreto se negó a facilitar los registros relacionados con la sustancia, alegando posibles interferencias con la investigación en curso. Se trata de la respuesta a una solicitud de la ley de libertad de información presentada por un periodista de Bloomberg Business. El periodista buscaba información relacionada con la droga encontrada en el ala oeste el pasado domingo. La sustancia sospechosa se describió inicialmente como un objeto desconocido y provocó una breve evacuación. Más tarde se envió a un equipo de materiales peligrosos y a los bomberos del distrito de Colombia. Un bombero informó por radio de que el objeto había dado positivo en cocaína. El jefe de comunicaciones del servicio secreto, Anthony Guglielmi, declaró a The Epoch Times que la sustancia podría haber sido introducida por alguien que trabaja allí o tenía autorización para estar allí. La familia Biden estaba fuera de la ciudad en el momento en que se encontró la bolsa. Y ahora vamos a un breve corte y regresándole tendremos información de un acalorado debate en la Cámara de Representantes sobre el origen del virus. También recuerde buscarnos por Telegram. Nos encuentra como NTD en Español. Lo espero después del corte. Saludos desde en primera plana de NTD. El lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto. Los legisladores mantuvieron un acalorado debate sobre los orígenes del COVID-19. ¿Salió de un laboratorio o se dio de forma natural entre los animales? Jason Perry, NTD, nos informa. El Subcomité Especial de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus está estudiando de cerca los orígenes del virus del PSC. En esta audiencia participaron los autores del artículo revisado por expertos, el origen aproximado del SARS-CoV-2, publicado en marzo de 2020, que afirma la posibilidad de que el virus se produjo de forma natural y no de un laboratorio. Una de las cosas en las que incidieron los legisladores fue que ambos autores apoyaron, de hecho, la teoría de la fuga de laboratorio poco antes de que se publicara el borrador. La representante, Nicole Maliotakis, dijo lo siguiente. El Dr. Gary fue tan lejos como para decir, abro cita, realmente no puedo pensar en un posible escenario natural cuando se obtiene el virus del murciélago o uno muy similar al COVID-19, donde se inserten exactamente cuatro aminoácidos, doce nucleótidos y todos tienen que estar exactamente al mismo tiempo para obtener esta función. Simplemente no puedo entender cómo esto se logra en la naturaleza, cierro cita. Y luego, en cuestión de días, algo cambió. Y eso es lo que esta comisión está tratando de averiguar. El profesor, Robert Gary, explicó cómo cambió su punto de vista sobre el origen del virus durante ese tiempo. La publicación de la secuencia genómica del pangolín. Exactamente lo que mi colega aquí trajo. Sí, exactamente. Y fue una pieza muy importante de los datos, ya que mostró que muchas de las teorías sobre el virus de ser diseñado para armar en un laboratorio no eran ciertas, porque era un virus en la naturaleza. Tenía un receptor de unión. El congresista Dr. Rich McCormick, que es médico, refutó la teoría de que el virus vino naturalmente de un pangolín o cualquier otro animal. Si existe en la especie, tiene que poder propagarse para poder continuar. Uno simplemente desaparece. No es que solo se encuentra en la proximidad de la especie, sino dentro de la especie, con anticuerpos y resistencia. Decir que solo lo encontraron en la misma área donde está un perro o un gato, un pangolín o lo que sea, es para mí lo mismo que decir que unto un poco de COVID en esta madera y digo, miren, vino de esta madera. Para que entienda la gente que está mirando y que no tiene formación médica, esto es obviamente imposible. Al igual que el imposible que un virus que existe dentro de una especie animal desaparezca, sin tener una respuesta inmune o una propagación, si es que salió de ahí desde un principio. Y el representante Ronnie Jackson, que también es médico, dijo esto. Recopiló toda esta nueva información adicional, que no sabemos exactamente qué era o de dónde vino. Cambió completamente su hipótesis, colaboró con sus coautores y escribió el artículo El origen próximo del COVID, todo en ese periodo de tiempo. Solo quiero decirle, sé que se me acaba el tiempo. Quiero decirle, esto suena muy ridículo para los estadounidenses. El FBI y el Departamento de Energía afirman que el virus probablemente provino de una fuga de laboratorio. Jason Perry, NTD Noticias. El fabricante de vacunas, Moderna, ha firmado un acuerdo con China. Esto permitirá a la compañía trabajar en la investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos ARN mensajero en China. Moderna firmó hoy un memorando de entendimiento y un acuerdo de colaboración territorial con la ciudad de Shanghái. Esto se da luego que el director general de la empresa, Estefan Bansell, se reuniera con altos funcionarios de Shanghái. El acuerdo podría estar valorizado en casi mil millones de dólares y constituye la primera expansión de Moderna en China continental. El fabricante de medicamentos dijo que los fármacos producidos bajo el acuerdo serán exclusivamente para el pueblo chino y no se exportarán. El reciente acuerdo se produce en medio de un crecimiento drásticamente lento de los ingresos de Moderna debido a la disminución de la demanda mundial de su vacuna contra el COVID-19, que es el único producto aprobado de la empresa. En febrero, Moderna pronosticó una posible pérdida neta para el periodo 2023. Ahora pasamos a California, donde se reabrió un caso contra el gigante tecnológico Cisco. La empresa de San José presuntamente ayudó a China a perseguir a un grupo espiritual, pero fue desestimada hace casi 10 años. Y ahora los jueces quieren continuar con el caso. Según la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, una demanda que acusa a Cisco de colaborar con el régimen chino en su violenta persecución contra Falun Gong podrá avanzar hasta llegar a un juicio. Falun Gong es un grupo espiritual fuertemente perseguido en China desde 1999. Algunos de sus miembros interpusieron una demanda en 2011 contra Cisco y dos ex ejecutivos, quien fuera su director ejecutivo por un largo tiempo, John Chambers, y el entonces vicepresidente de Cisco para China, Freddy Chong. Los demandantes son 13 ciudadanos chinos y un ciudadano estadounidense, Charles Li. En su demanda, afirman que la empresa proporcionó tecnología para ayudar a funcionarios comunistas chinos a construir una vasta red de vigilancia para identificar y perseguir a los practicantes de Falun Gong, lo que facilitó su posterior detención y tortura. En la presentación del 7 de julio, la Corte Federal de Apelaciones consideró que las alegaciones de los demandantes eran suficientes para que el caso siguiera adelante, revocando así la decisión de una Corte de Distrito Inferior de 2014 para desestimar el caso. En la resolución de 2 a 1 que reestablece la demanda, la jueza de la Corte de Circuito, Marsha Berson, escribió. Concluimos que las alegaciones de los demandantes, aceptadas como verdaderas, son suficientes para exponer una reclamación plausible de que Cisco proporcionó asistencia técnica esencial a los Douxiong contra Falun Gong, con conocimiento de que era sustancialmente probable que se produjeran violaciones a la ley internacional sobre tortura, detención arbitraria, desaparición y ejecución extrajudicial. Douxiong es un término del Partido Comunista Chino que hace referencia a las violentas campañas políticas que el régimen instiga contra los que percibe como sus enemigos. Berson dijo que las acciones de la empresa, muchas de las cuales ocurrieron en el territorio estadounidense, constituyen una ayuda y complicidad con los abusos del régimen chino. Los demandantes alegan que Cisco se comercializó para atacar a los disidentes y se convirtió en una herramienta de la violenta represión a la fe por parte del régimen, al diseñar y desarrollar un amplio aparato con tecnologías y talento estadounidenses a cambio de acceso al mercado chino. El sistema al que se referían los demandantes es el Escudo de Oro, la plataforma de vigilancia china accesible en todo el país. Según ellos, Cisco diseñó, elaboró y prestó asistencia fundamental para poner en marcha y perfeccionar el proyecto Escudo de Oro en un momento en que el régimen era incapaz de desarrollarlo por sí mismo. Según los demandantes, el producto resultante fue un sistema de vigilancia capaz de rastrear en tiempo real las actividades en Internet de los seguidores de Falun Gong para identificar, acorralar y torturar a los miembros del grupo espiritual. También crea perfiles detallados y constantemente actualizados de quienes sospechan o saben que son practicantes de Falun Gong. Los agentes de seguridad chinos pueden obtener los perfiles en cualquier lugar del país. Añadieron que la información, incluida la ubicación, la familia y los contactos, ayudaba al régimen a acorralar a los practicantes y coaccionarlos para que renunciaran a su fe. Sin embargo, la jueza de circuito, Morgan Christen, disintió. Dijo textualmente, El demandante con nacionalidad estadounidense, Charles Lee, declaró que fue detenido en 2003 en China por practicar Falun Gong. Lee dijo que fue golpeado, privado de sueño y comida y esposado en posiciones dolorosas durante su condena de tres años de prisión. Cuando finalmente quedó en libertad en 2006, también fue expulsado de China. Cisco no respondió a una solicitud de comentarios. El gobernador de Florida y precandidato presidencial Ron DeSantis habló sobre otra promesa de campaña. De llegar a la Casa Blanca tomará una importante medida contra China. Veamos. Golpear a China donde más le duele. Esa es la sugerencia del precandidato presidencial Ron DeSantis. El gobernador de Florida promete acabar con el estatus de nación más favorecida de China si llega a la presidencia. DeSantis dijo lo siguiente a Fox News. En 2000, el Senado votó a favor de conceder a China el estatus de nación más favorecida. Esta designación conlleva importantes ventajas comerciales, como aranceles bajos y elevadas cuotas de importación. Cualquier medida para eliminarlo necesitaría la aprobación del Congreso. A principios de este año, cuatro senadores también pidieron revocar el estatus de China. El senador Tom Cotton, que encabeza dicha petición, dijo, Durante 20 años, la China comunista mantuvo de forma permanente el estatus de nación más favorecida, lo que agravó la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera estadounidense. Y agregó, Es hora de proteger los empleos estadounidenses y hacer que el Partido Comunista Chino rinda cuentas. La concesión a China del estatus comercial contribuyó a allanar el camino de Beijing hacia la Organización Mundial del Comercio. Muchos dicen que esto ayudó a China a entrar en la escena internacional y a convertirse en la segunda mayor economía del mundo. Y ahora vamos a un breve corte y aprovecho para invitarle a que se suscriba a NTD Noticias. Active la campanita para que pueda recibir las notificaciones y si aún no lo ha hecho, suscríbase también a es.thepochtimes.com, donde puede encontrar el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del esta. La Cámara de Representantes está en desacuerdo con el avance del proyecto de autorización anual de defensa. El paquete describe la política y presupuesto para el Departamento de Defensa y hasta el momento el proyecto se enfrenta a grandes obstáculos. Ayer se presentaron cerca de 1.500 enmiendas para ser analizadas por la Comisión del Reglamento de la Cámara. Las enmiendas incluyen la reincorporación de tropas que se negaron a cumplir con el mandato de vacunas del Pentágono y la prohibición de espectáculos drag en las bases militares. Algunas de las propuestas con las que la Casa Blanca discrepó fueron la prohibición de financiar la teoría crítica de la raza en el Ejército y los ascensos por méritos. Este proyecto concede al personal militar un aumento del 5.2 por ciento y establece un inspector general especial para supervisar la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. El número de enmiendas preocupa a ambos partidos en torno a una aprobación oportuna. Una representante estatal de Georgia ha cambiado del Partido Demócrata al Republicano luego de romper con su antiguo partido por temas como la elección escolar y el orden público. La representante Maisha Minor escribió en Twitter que no se trataba de una decisión política sino moral. Dijo que representa a un distrito de Atlanta de tendencia demócrata. La ruptura de Minor con el Partido Demócrata se produjo hace unos meses luego que fuera la única demócrata en votar a favor de un proyecto de ley de bono escolar. El proyecto finalmente fracasó ya que suficientes republicanos votaron junto a los demócratas de la Cámara. Minor también fue una de los tres demócratas que votaron a favor de un proyecto de ley que restringe la desfinanciación de la policía. En concreto, impide que las autoridades de los condados reduzcan rápidamente la financiación de las fuerzas policiales locales. Los republicanos de Georgia dieron la bienvenida al cambio de partido de Minor, mientras que el Partido Demócrata de Georgia calificó el cambio como una traición a sus electores. La popular bebida energética Prime de Logan Paul está en el punto de mira del Congreso. El senador Chuck Schumer quiere que la FDA investigue a Prime ya que sus tácticas de marketing están dirigidas a los jóvenes. La bebida tiene mucha cafeína, lo que no es bueno para ellos. El senador Chuck Schumer pidió a la FDA que investigue la bebida energética Prime de Logan Paul. En un comunicado de prensa, los demócratas del Senado afirman que Prime, una de las bebidas más demandadas por los niños, es, cito textualmente, en realidad un pote de cafeína. Con unos 200 miligramos por cada 12 onzas, Schumer dice que tiene más cafeína que una lata de Coca-Cola, un Red Bull y cualquier taza de café. La cafeína tiene efectos secundarios, así que cosas como el aumento de su ritmo cardíaco, el aumento de su presión arterial, incrementan su diuresis, que aumenta su orina, por lo que podrían estar en mayor riesgo de deshidratación. Rebecca Carl es pediatra en la Academia Americana de Pediatría. Dice que estos efectos son más fuertes entre los niños, que son más sensibles. La cafeína también puede provocarles dolores de cabeza, interferir en su sueño y hacerles menos sensibles al cansancio. En lo que respecta a los niños, en realidad no se demostró que haya una cantidad segura de cafeína, así que para menores de 12 años, la Academia Americana de Pediatría recomienda nada de cafeína. Lindsay Malone enseña nutrición en la Universidad Case Western Reserve. Dice que para los niños mayores de 12 años y menores de 18, se recomienda un máximo de 100 miligramos. Eso equivale a unas tres latas de Coca-Cola. Prime Energy dice que esta bebida no es para menores de 18 años. Tiene una cantidad tremenda de cafeína. Tiene aproximadamente el doble de cafeína que un Red Bull, pero ¿dónde dice en la letra pequeña que los niños no deben beber Prime Energy? David Monahan es el director de la campaña de Fair Play, una organización sin fines de lucro que quiera acabar con el marketing dirigido a los niños. Monahan afirma que decir que la bebida es para mayores de 18 años solo en la letra pequeña no funciona. Dice que esto se debe a que Paul y su socio, KSI, están bombardeando a los adolescentes en las redes para que compren la bebida. Están ahí fuera en todas las plataformas donde están los niños y adolescentes diciendo, esta bebida es genial. Serás genial si la bebes. Si llevas un estilo de vida activo, la necesitas. Serás popular si bebes esta bebida. El senador Schumer dice que en el sitio web de Prime no hay suficientes advertencias sobre el contenido de cafeína, a pesar de la llamativa cantidad que contiene. Quiere que la FDA investigue las afirmaciones de Prime sobre la salud, así como su estilo de marketing centrado en los influencers en las redes sociales. Y en Colombia el plan del presidente Gustavo Petro para pagarle a jóvenes para no matar, está desatando opiniones a favor y en contra. Analizamos en qué consiste el programa y por qué está generando controversia. El gobierno colombiano desató la polémica el viernes por un programa llamado Jóvenes de Paz, también conocido como No Matar. El plan consiste en pagar cerca de 240 dólares mensuales a los jóvenes para que dejen los grupos criminales. El plan forma parte de la ley del Plan Nacional de Desarrollo y entró en vigor la semana pasada. Sin embargo, la controversial medida generó críticas en el país. Ante ello, la vicepresidenta Francia Márquez defendió este lunes el plan, señalando que se trata de una política para prevenir más hechos violentos. La violencia, la guerra no es su opción. Nunca ha sido, lo único que ha dejado es muerte en los territorios. Tienen una oportunidad para ayudar a construir, a reconstruirse con sociedad. La propuesta pretende beneficiar a 100.000 jóvenes colombianos quienes tienen que cumplir con cuatro requisitos, estar estudiando, tener un trabajo social, apoyar emprendimientos e ingresar a un programa de salud mental. Pero no todos estuvieron de acuerdo. La senadora María Fernanda Cabal criticó el programa y dijo que ser criminal sí paga y que los impuestos de los colombianos se destinarán ahora para pagarle a criminales y que no secuestren, maten o extorsionen. Por su parte, el representante Cristian Garcés advirtió que el programa podría enviar un mensaje equivocado. El problema son los mensajes del presidente de la República. El programa tiene que tener una línea de comunicación y narrativa que no genere el impacto de creer que ser violento recibe beneficios del Estado. Otro crítico fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien dijo que el plan es una solución absurda. La frase del presidente, vamos a pagarles para no matar, es desafortunada e injusta. Injusta con muchos jóvenes de nuestro país que viven en condiciones de desigualdad y pobreza, que nunca han tenido la oportunidad para desarrollar sus capacidades, pero que tampoco han considerado jamás la criminalidad como una alternativa. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que el nombre del plan Pagar para no matar es solo una metáfora y es una iniciativa temporal. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita y sin censura, epoctv.com diagonal es. Que tengan una excelente tarde.